¿Qué tal estás? Mira lo que tengo aquí. Tengo este libro, mi libro, Relájate y Educa. Estamos en la tercera edición de la editorial Plataforma y hoy quiero contarte qué vas a encontrar en el libro y cómo lo puedes utilizar. Pero antes quiero responder una pregunta que me hacéis muchas veces. ¿En qué se diferencia el contenido del libro y el contenido de mis formaciones, de mis cursos de transformación integral? Y voy a responderte. En el libro hay estrategias para resolver los conflictos cotidianos del día a día, herramientas muy potentes, muy eficaces y muy claras. Voy a ver el índice contigo para que comprendas a qué me refiero. En los programas de transformación integral hablamos de liderazgo, hablamos de inteligencia emocional, hablamos de nuestra relación con el conflicto, de cómo crear buenos ritmos y hábitos en la familia, de cómo cuidarnos a nosotros mismos. Es un proceso de crecimiento del adulto en el contexto familiar. Te voy a enseñar el índice para que entiendas cómo está estructurado. ¿Ves que aquí pone por la mañana? Aquí vemos una serie de situaciones difíciles que se producen por la mañana. Si a tu hijo le molesta vestirse por la mañana, ¡ay, el calcetín me pica! ¡ay, el pantalón me aprieta! ¡ay, esta camiseta está incómoda! Pues solo tienes que ir a la página 40. Miras el índice y dices, ¡ah, este es el problema de mi hijo! Mirad, otras situaciones que hay. Por la noche, higiene y cuidado personal, las duchas, el lavado de dientes, recoger y ordenar la casa, peleas entre hermanos, gestión de enfados, lloros y agresiones para los niños que son agresivos. En Relájate y Educa somos expertos en ayudaros con niños agresivos. Uso de pantallas en casa, deberes, usamos estrategias para ayudarles con los deberes. Habilidades sociales, niños que son tímidos, niños que no tienen amigos, niños que no se saben relacionar. Que siempre ceden, no saben perder, no quieren compartir, no te dejan hablar con otras personas. La comida, ¿qué hacemos con la comida? No quiere probar cosas nuevas, tarda mucho en comer, etc. Cuando los juegos terminan en desastre, cuando te llenan el baño de agua, cuando te pintan las paredes. Accidentes, ¿qué pasa cuando hay un accidente? Se mancha la ropa, se le caen los cubiertos, me da mucho miedo que se caiga, etc. Y también trabajamos los espacios y situaciones poco habituales porque sé que para muchos de nosotros es difícil. En los cumpleaños, en las reuniones grandes, cuando estamos en el coche, cuando estamos en la consulta del médico. Y además, dentro del libro, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar preguntas de situaciones reales que me han estado haciendo personas reales. De manera que he elegido situaciones difíciles de gente como tú y que es muy probable que vivan experiencias similares a las tuyas. Además, vas a encontrar testimonios de otras personas que han conseguido resolver y solucionar obstáculos. Y ellos también te van a dar estrategias que te van a ayudar. Y mira este balón que aparece en el otro lado, este balón que aparece aquí. Estos son estrategias desde el juego. Una de las cosas que os ofrecemos en Relájate y Educa son estrategias juguetonas. Cómo conseguir resolver los problemas del día a día usando estrategias de juego. Hacer el payaso, usar los cuentos, usar las canciones, reírse, romper la expectativa de los niños. En lugar de echarles una bronca, les rompes, se quedan sorprendidos y consigues que hagan la conducta positiva. En casi todas estas situaciones difíciles te vas a encontrar con algunas pelotas. Y esto significa que son herramientas para actuar desde el juego. Resumiendo, en el libro te vas a encontrar con esas herramientas muy concretas para situaciones muy concretas. Funcionan muy bien, son muy potentes. No sabéis la cantidad de personas que me escriben diciéndome que este libro les ha cambiado la vida en casa. La herramienta más eficaz que tenemos en Relájate y Educa para ayudaros son nuestros programas de formación integral. Ahí es donde se da una transformación total del adulto. Tanta transformación que después es muy sencillo aplicar todas las herramientas que están aquí. Porque lo que hacemos es un trabajo de crecimiento muy fuerte para que tú seas el líder de tu familia. para que no explotes en las situaciones difíciles, para que comprendas las necesidades de tus hijos, para que sepas cómo ayudarlos y para que digas adiós a la hostilidad que muchas veces se produce en casa entre los adultos y los niños. Si tienes más preguntas, escríbeme a maya.relájateyeduca.com y te responderé. Que estés muy bien. ¡Hasta pronto!